Música Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga, Nelly Acosta, de este su canal de YouTube, Salud a la Carta. Y en este día estoy aquí porque quiero darles respuesta a una solicitud que me han hecho muchísimas personas, sobre todo mujeres. Por eso, este pequeño video se titula, Mis Cremas Faciales Naturales. Eso es lo que me han preguntado y eso es lo que les quiero responder, o sea, qué cosas es lo que suelo usar en este preciso momento. Antes de hablar de qué suelo usar, porque donde quiera que voy, la verdad es que las personas me dicen, pero qué te pones en la cara, cómo es que no tienes manchas, cómo es que tienes el putis así. Antes de hablar de qué cosa es lo que uso, debemos hablar de qué cosa es lo que no uso. Y lo primero que les quiero decir, sobre todo a las mujeres, es lo siguiente. Lamentablemente, casi desde que nacemos, aprendemos como niñas, que después empezamos a crecer, a utilizar maquillajes, a utilizar maquillajes para tratar de corregir determinados defectos que consideramos que tenemos, o sencillamente para exactar nuestros colores. ¿Saben? Las mujeres empiezan a maquillarse porque quieren verse mejor, y terminan viéndose obligadas a maquillarse con el paso de los años para no verse peor. ¿Por qué digo esto? Pues porque, lamentablemente, toditos los maquillajes, aún aquellos que se llaman naturales, en realidad tienen productos que no son buenos para nosotros. Aunque estén hechos de los mejores productos naturales, imagínense que lo que hacen es, cuando uno los pone, por ejemplo, en la cara, porque estamos hablando de cremas faciales, es tapar los poros que Dios puso en nuestra piel, para realizar una importantísima función de transpiración. La transpiración lo que hace es limpiar nuestro cuerpo por dentro de toxinas. Si nosotros tapamos nuestra piel porque estamos poniendo maquillajes por más naturales que esto se llamen, imagínense ustedes cómo bloqueamos esa labor natural de desintoxicación. Es imposible que un cuerpo que esté con toxicidad por dentro pueda tener una piel limpia, una piel reluciente, una piel bella. No es buena idea maquillarse, ni con productos químicos, ni con productos naturales. Los colores que las mujeres buscan tener maquillándose de manera artificial, pueden obtenerlo si adoptan un estilo de vida saludable, durmiendo correctamente, bebiendo agua, comiendo como Dios manda, porque al final la salud va de adentro hacia afuera. Una piel linda y reluciente no es más que un reflejo de la salud que tienen nuestras células por dentro. Esa salud interna sale al exterior. Eso es lo que nos hace realmente vernos bien. No debemos comer nada, nada, nada que entorpezca el normal funcionamiento de nuestro cuerpo. No debemos beber nada que acidifique nuestro organismo, porque entonces no solo se van a ver afectadas las funciones naturales, todas las funciones del cuerpo humano, sino que además nuestra piel se va a ver muy, pero que muy buena. Pues bien, habiéndoles dicho, lo que no uso, ni maquillaje, ni refrescos químicos, no uso, por ejemplo, comida que sea inadecuada, no uso tampoco, digamos, perfumes, no uso cremas artificiales antinaturales y antifisiológicas. Habiendo dicho, todo lo que no uso, ahora les quiero comentar qué cosas es lo que uso unido a un estilo de vida saludable que incluye también dejar fuera el estrés, en la medida de lo posible, porque yo comprendo que vivimos en un mundo muy complicado, y hay veces que nos estresamos por las cosas que de forma cotidiana nos acontecen en la vida, pues hay que evitar el estrés, hay que dormir, hay que hacer ejercicios, hay que tomar el sol de manera adecuada, hay que ser temperantes en todas las cosas, y hay que confiar en Dios Sol, sobre todo para que nuestra alma esté tranquilita y no nos empiecen a salir arrugas precozmente. Habiéndoles dicho esto, ahora sí les quiero comentar o más bien mostrar mis cremas faciales naturales. Esto es lo que suelo utilizar siempre. En primer lugar, aquí tenemos el aceite de coco. El aceite de coco es una maravilla. El coco en realidad no es una fruta, es un fruto seco que está cargadísimo de proteínas saludables y también de grasas que son buenas. Esas grasas unidas a otros elementos que también son nutricionales nos ayudan a tener la piel reina. Pues bien, el aceite de coco, como ustedes ven, es como en realidad una manteca, es un aceite que tiene muchas grasas saturadas, pero grasas saturadas que son buenas, no tienen nada que ver con las grasas saturadas que vienen de los productos animales. El aceite de coco, y en realidad el coco en general, se utiliza y se ha utilizado a lo largo de la historia por parte de la industria, de la cosmética industrial, para crear productos que ellos llaman hasta cierto punto naturales, porque tiene esta maravilla entre sus ingredientes. Pues bien, lo más sabio es echar mano de esto directamente. El aceite de coco que suelo utilizar para echarme en mi cara, lo compro siempre en tiendas de productos naturales y en frascos de cristal. Nunca en frascos plásticos. ¿Por qué? Pues porque los plásticos son altamente contaminantes y van a hacer que una maravilla como este aceite de coco se contamine. Entonces, cuando ya me lo pongo en mi cara, no es tan bueno como debería ser. Por lo tanto, me lo compro en frascos que sean de cristal, que bien clarito tengan el sello del gobierno que me garantice que no son productos químicos los que han sido también incorporados aquí, y que no tienen. Por eso este sello me garantiza que esto es orgánico. Orgánico quiere decir completamente natural. Ese sellito del gobierno siempre trato de que esté en la mayor parte de las cosas que consume. Y también dice aquí que es un aceite de coco virgen y que no ha sido refinado, porque se ha sido refinado y ha sido empobrecido. Y eso no nos interesa, sobre todo para realzar la belleza de la piel. Cuando me levanto en la mañana, me lavo mi cara con jabones naturales, que suelo comprar también en tiendas de productos naturales, me la lavo bien con agua tibiecita, y después sencillamente me echo este aceite. Esta maravilla es todo lo que yo utilizo. Da igual que vaya a una boda, da igual que vaya a un cumpleaños, da igual que vaya a la iglesia, o da igual que sencillamente vaya a acompañar a mi hijo a alguna actividad. Nunca utilizo maquillaje. Y lo que sí utilizo siempre es un aceite tan maravilloso como es. Pero no solo utilizo el aceite de coco, porque hay otras maravillas en la naturaleza que el tiempo ha demostrado que son muy buenas para la salud de la cara, para la salud facial, para realzar la belleza, sobre todo, de las mujeres. Los hombres también, pero por supuesto que las mujeres suelen ser las más coquetas. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Entonces utilizo otro tipo de aceite, porque esto es lo que me pongo en mi cara. Aceites naturales. Y es este. Este es aceite de argán. Es una maravilla. Tiene una textura y un olor absolutamente seductor, delicioso. Cuando usted se pone esto en su piel, en su cara, sobre todo, la piel se le queda tersa, se le queda como radiante. Es muy bueno este aceite para utilizarlo a nivel facial. O sea, además del aceite de coco, suelo utilizar aceite de argán. No utilizo los dos aceites a la vez. Un día utilizo uno, un día utilizo el otro. Y mi tercer aceite natural que suelo usar como una crema facial es este, que es el aceite de rosa mosqueta. La rosa mosqueta es una rosa, digamos, muy especial, que se da en las tierras de Marruecos, allá por el continente africano. Pues este aceite que se saca de esa rosa mosqueta también es maravilloso para realzar la salud facial. Es algo que realmente les recomiendo. Les repito que todos mis aceites naturales para la cara, porque esto es lo que utilizo para la cara, son mis cremas naturales. Los suelo comprar en tiendas de productos naturales. Pero también, por ejemplo, el aceite de argán, últimamente lo he estado comprando por internet, bien sea en Amazon o en Ebay. Usted por esas vías también puede adquirir estas maravillas. Pues bien, hasta aquí nuestro tema de hoy, que les recuerdo una vez más, que se ha titulado, mis cremas faciales naturales. Yo espero y deseo que usted muy pronto se anime a dejar de utilizar todos esos maquillajes, todos esos productos químicos que le están dañando su piel precozmente. Espero y deseo que Dios le ayude a dejar de lado todos esos malos llamados alimentos y bebidas que también, se refiere a los espejos industriales, que están dañando su cuerpo, que están haciendo que su piel envejezca. Espero y deseo que Dios le ayude a empezar a comer sano, a tomar agua, a beber jugos verdes, a dejar de lado el estrés, a dormir como corresponde y echar mano de estas herramientas estupendas. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, y hasta que ese momento llegue, espero y deseo que el Señor tenga bien de tramar sobre su vida y también sobre la mía, raudales de bendiciones del cielo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!